Música Continuamos en este resumen deportivo de Cananga Visión con Luis Manuel Ferreras Continuamos con las noticias deportivas Todo lo que ha sido importante durante esta semana deportivamente hablando Lo tenemos aquí para todos ustedes Como hablábamos en el primer bloque sobre la LNB profesional Que quiere establecer ya un vínculo con los fanáticos, con las fanaticadas De que ya sea una tradición Que cuando se acerque una fecha ya usted vea automáticamente en su mente Que ya viene la LNB profesional Algo como decíamos que se logró con la Liga Dominicana de Béisbol Lidón Que ya usted sabe que en octubre, la segunda semana más tardar Ya tenemos el campeonato Y esto ha sucedido ya en esta fecha también Que ya para el día 19 de octubre Están convocados ya los equipos para arrancar este torneo 2023-2024 De la Liga Invernal Dominicana Pero que eso no se detiene durante toda la temporada Lo que se llama, o durante todo el año Lo que se llama la temporada muerta En los últimos años ha significado un periodo de muchas informaciones Respecto a esta Liga Invernal La más importante de todas las Ligas del Caribe Entonces ya comienzan a llegar las informaciones sobre los refuerzos Anteriormente, hace unos años atrás Solo había que esperar el día de la rueda de prensa de los equipos Para usted enterarse quién era el manager En los últimos años, prácticamente hay un campeón diferente En todas las etapas Tanto la serie regular, el periodo de Round Robin También la que es la serie final Y la serie del Caribe Entonces, los Leones primero este año Y los Tigres eligen ya de sexto En lo que es este torneo Pero aún así, continúan los equipos Los Tigres esta semana dejaron seis jugadores en libertad Pero también se están contratando jugadores O se están anunciando el retorno de muchos jugadores a la República Dominicana Y las Estrellas Orientales anunciaron la contratación del jardinero Drew Evans para esta próxima temporada Manny García, que es el gerente general del club de San Pedro de Macorís Inició que Evans estará como un primer bate Con habilidad para envasarse y crear situaciones de juego Dice que estará desde el primer día Con el equipo de San Pedro de Macorís Dice Manny García que él va a jugar la pelota pequeña Bajo los fundamentos del juego Entonces, estuvo este año en la AAA Del equipo de los Doyers de Los Ángeles en Oklahoma Y participó en 118 partidos Es un bateador y filiador zurdo Que estará en los jardines de las Estrellas Orientales Esta temporada en AAA Tiene 27 años Tuvo 20 bases robadas En sus primeros 27 intentos En 2022 estafó 40 bases en 47 internos También en AAA Donde en 2021 se robó 19 bases en 21 intentos 21 veces que se fue al robo Llegó en 19 O sea que es un jugador de mucha velocidad El que estarán trayendo las Estrellas Orientales O que anuncian ya como su primer importado Recuerde que la Estrella en la que fue ahora La Agencia Libre No hubo muchos movimientos Incluso muchos jugadores Incluyendo su capitán Se le fueron a otras franquicias Como el caso del capitán, repito Junior Lake Quien ahora estará vestido de escarlata Con el equipo de los Leones del Escogido No hubo mucho movimiento ahí O sea que tendremos que ver a la Estrella Realizando muchos cambios Que ya también se hicieron algunos Con los Tigres del Liceo y las propias Águilas Ibaeñas Pero veremos a la Estrella Contratando muchos peloteros Y realizando también cambios de jugadores Para poder suplir Lo que es esta ausencia de jugadores Importantes de su plantilla Que emigraron ya en lo que es la Agencia Libre También las Águilas Ibaeñas Anunciaron el retorno de Yunus Kimaya También a dos jugadores nuevos El retorno de Ranger Ravelo Y Mercado, Oscar Mercado Un jugador de la Liga Mexicana También que estará, o ya fue anunciado Por Ángelo Valles Dice por aquí que Ángelo Valles Anuncia la contratación de los jugadores importados Ranger Ravelo y Oscar Mercados Que les estarán, dice, también Desde el primer día El 19 de octubre Ravelo es un cubano Ya ha visto acción En la República Dominicana En cuatro oportunidades Con esta Tres de ellas Con el equipo de las Águilas Ibaeñas Y es muy recordado Incluso tuvo que ver mucho Con un campeonato de las Águilas Me parece que en el 2021 Cuando las Águilas le ganaron Me parece que no A los gigantes Tuvo mucho que ver Ranger Ravelo En ese torneo En esa corona De las Águilas Ibaeñas Entonces en este verano Ha estado O sea, en el 2023 El veterano participó En el equipo El paso De la sucursal triple A Del equipo De los padres De San Diego Donde bateó 3-10 Con 8 cuadrangulares Y 35 carreras Remolcadas En 59 partidos Posee experiencia En las grandes ligas Jugando para los Cardenales de San Luis En 2019 Y 2020 Ha estado Otras veces aquí En la liga dominicana También estuvo Por la liga japonesa Participando con el equipo De los Ori Búfalos Durante la temporada 2021-2022 En el caso De Mercado Este es un colombiano Nació en Cartagena Es un jardinero Que llegó a ser Cotizado prospecto De la organización De los Cardenales De San Luis Recuerde que Ángel Valles Pertenece a este equipo De San Luis Un scout de avanzada De este equipo De San Luis Y entonces También él estuvo En el caso De Oscar Mercado En el equipo De San Luis Y también En el anterior equipo Ahora los guardianes Anteriormente Los indios De Cleveland En 2019 Conectó 15 cuadrangulares Remolcó 54 carreras Y se robó 15 bases Con el equipo De Cleveland Y terminó Octavo En las votaciones Para el jugador Novato Del año En 2023 Batió 290 En 31 turnos Oficiales En una breve estadía Con los Cardenales De San Luis Además tuvo 13 cuadrangulares 54 carreras Remolcadas Y 26 Robadas En una actuación Combinada Con los equipos Memphis El Paso Y Oklahoma City Todo esto En la clasificación Triple A Mercado también Representó a Colombia En el pasado clásico Mundial de Béisbol Del año 2017 Así que esas son Las dos Integraciones nuevas Ya repito Las Águilas Habían anunciado Que retorna Yuneski Maya Al equipo Sibaeño Ya Yuneski Se ha convertido En un jugador Franquicia De este equipo Mamey De las Águilas Sibaeñas De su lado También los gigantes De San Francisco De Macorís Anuncian el retorno De Henry Urrutia Henry fue el campeón De bateo De la pasada temporada Y estará entonces Nuevamente Ahora El gerente general Es Pipe Urueta Luis Urueta Y dijo que en el momento Cuando llamó A Henry Para decirles Recuerden que los equipos Siempre tienen Si el jugador Que vino el año anterior Contigo Tú tienes La primera opción Para hacer una oferta Y contratarlo Pero el jugador Puede esperar Decir que no Entonces se pasa Un tiempo Y puede entonces Escuchar otras ofertas Ya se decía Que Henry Tenía varias ofertas Incluso las propias Estrellas orientales Para venir con ellos Pero inmediatamente Ya Pipe Que ha trabajado En varias ocasiones Con este jugador Ya le había dicho Que quería Que lo quería ahora En sus nuevas funciones Como gerente general Lo quería de vuelta En San Francisco De Macorís Y así mismo Lo hizo Henry Yo voy a corresponder A tu confianza Y estaré Dice aquí Que Urbeta dijo Textualmente Henry es parte De nuestra familia Como equipo Es un caballero Dentro del clubhouse Que se ha ganado El cariño De todos los jugadores Y esperamos Y esperamos Continúe con nosotros Mucho tiempo Henry repito Es el campeón De bateo reinante Retorna entonces A la República Dominicana Para enfundarse En este uniforme Del equipo De los gigantes Ya estuvo recientemente Luego de la serie final Estuvo reforzando A las estrellas orientales Y en la serie del Caribe Estuvo también entonces Con los Tigres del Liceo O sea que fue campeón Del Caribe Con los Tigres del Liceo En Venezuela Los Toros del Este Que han sido el equipo Junto a los que han escogido Que más contrataciones Han hecho Desde la Agencia Libre También han mencionado Ya han hablado Sobre sus principales Jugadores importados Ya la mayoría También están confirmados Para retornar El próximo año Entonces los Toros Anuncian la contratación Otra vez De Carlos Hernández Este lanzador zurdo Que también tuvo que ver Mucho Tuvo muy buena participación La temporada pasada También reforzó A las estrellas orientales En lo que es la temporada La serie final pasada También retorna Carlos Hernández Con el equipo Ya había anunciado Tiene una rotación Muy balanceada En cuanto a lo que son Los jugadores importantes De su franquicia En los últimos años Raúl Valdés También se anunció Recientemente Que Paolo Espino Estará con la franquicia De la Romana Y la contratación De las Del piseo azul En pasadas temporadas Es Mill Royer Que ahora estará Con el equipo naranja De los Toros de Lecho O sea que tienen Una muy buena Rotación De jugadores Importantes Brazos probados En la liga dominicana Entonces En la post temporada El nativo De Santa Clara California Tiene una efectividad De 2.42 En 10 partidos De Carlos Hernández 9 de ellos Como abridor Donde ha ponchado 21 Y solo ha dado 5 boletos En 44 entradas Y 2 tercios Esta es la actuación La temporada pasada Con los Toros del Este Hernández Tuvo 10 aperturas Terminando con Récord de 1 y 2 Y fue cuarto En efectividad Con 1.50 Menos de 2 carreras Por cada 9 entradas Lanzadas Tuvo en la temporada Pasada Luego en el round Robbins Reforzó entonces Al equipo Las Águilas Ibaeñas Terminó con marca De 1 ganado Y 2 perdidos 3 partidos Pero tuvo un promedio De carreras limpias De 1.13 Permitiendo solo Dos vueltas limpias En 16 innings En la serie final Como dijimos anteriormente Reforzó a las Estrellas Orientales Y enfrentó a los Tigres del Iseis En un partido Y salió derrotado Frente al equipo De los Tigres del Iseis Que terminaron Siendo los campeones De la pasada temporada Igualmente Campeones De la serie Del Caribe Pasando entonces Al béisbol latino Se dieron a conocer ya Quienes son Los nuevos Inmortales De la clase 2023 Los dominicanos David Ortiz Adián Beltrés Y Manny Ramírez Así como el puertorriqueño Carlos Ventran Y el venezolano Bobby Abreu El Come Dulce Son los elegidos Para esta clase 2023 Dice que hubo Una votación Masiva Del ciclo de cronistas Con derecho al voto Del salón de la fama Del béisbol latino Y fueron seleccionados Estos 5 jugadores Importantes Manny Ramírez No necesita Carta de presentación Manny Ramírez Para mi Mi jugador favorito De las grandes ligas Un bateador Considerado El mejor bateador De todos los tiempos Algunos problemas Que no le permiten Llegar al salón De la fama De Cooperstown Pero los números Los tienen 555 cuadrangulares Conectados En las grandes ligas Le hacen a Manny Valerse Esas condiciones De llegar En un momento Al salón de la fama De Cooperstown Pero ya por lo menos Ha entrado Recientemente Los jugarianes de Cleveland Lo exaltaron A su pabellón De la fama Y ahora El béisbol latino También le hace Lo mismo También ahí tenemos A David Ortiz Jugador Cooperstown También la República Dominicana Salón de la fama Bobby Abreu También para mi Uno de los mejores Jugadores A Diane Bertré Próximamente También será exaltado A Cooperstown Eso se da como un hecho Por la carrera limpia Que tuvo Y los buenos números Que colocó Y Carlos Beltrán También un jugador Importante Del béisbol latino El boricua Carlos Beltrán Son entonces Los que Comprenderán Esta clase 2023 Del béisbol latino Pasando entonces A las grandes ligas La semana pasada Hubo un debut Yo diría Que histórico Tres jugadores Dominicanos Debutaron El mismo día En el béisbol De las grandes ligas De donde sale Este apellido Este nombre Para tener conexión Con la República Dominicana Pero si Él la explicó Desde un momento Y sobre todo eso Su interés Él mismo Escribió su carta La mandó a Lidón Para ser seleccionado En el trato De la República Dominicana Y así sucedió Con los leones Escogidas Vemos al Chimi Ronnie Mauricio También conectó Un doble En el inicio De su carrera Dentro de las grandes ligas Vistando el uniforme De los metros De Nueva York Hosti lo hizo Con los Yankees El Chimi entonces Lo hizo con los metros De Nueva York Conectando ese doble Por todo el jardín derecho Llenando de júbilo A los fanáticos Que eran prácticamente Una necesidad Era una exigencia De los fanáticos Dentro del equipo De los Yankees De Nueva York Para una cantidad De cinco cuadrangulares En sus primeros Cinco partidos Tres cuadrangulares En sus primeros Cinco partidos Así que Vamos a poner el videito Para que los fanáticos Lo vean desde el inicio Señor director Si es posible Los tres jugadores dominicanos Es el primer turno De cada uno de ellos Tres dominicanos Que llegan a las grandes ligas A engrosar lo que es esa lista Que ya nos acercamos A los mil jugadores En las grandes ligas De la república dominicana O de origen dominicano Como es el caso De Austin Wells Entonces pasando A los predios De Julio Urias La cosa no está muy bien En torno a este jugador Este lanzador Del equipo De los Doyers De Los Ángeles Ya que se sospecha Incurrió en la violencia doméstica Incluso fue apresado El lunes pasado Durante unas cuantas horas Detenido En una comisaría En Los Ángeles Luego fue liberado Con fianza Bajo fianza Pero las grandes ligas Continúan la investigación Respecto A si se en verdad Se dio Esta situación Con el jugador Y una dama Ya que anteriormente También se había Hablado Se había dicho Se había denunciado Que había también Empujado A otra señora Y entonces Están las grandes ligas Investigando Esta situación Y fue colocado En licencia Administrativa Los Doyers También se expresaron Y dicen que no van A apoyar Ninguna situación Ni con Julio Urias Ni con ningún jugador O empleado De la organización Y que estarán colaborando Con las grandes ligas Para que esta investigación Llegue A una conclusión Y Las consecuencias Que pueda tener En torno A esta situación Él había estado En el partido De Miami En el Inter De Miami En lo que es La Messi Manía También estuvo ahí Y desde ahí Entonces estuvo hablando De esta condición De haber ejercido La violencia Como era La violencia doméstica Haber Muchos dicen Golpeado A una dama No sabemos Si es su novia Su esposa Pero realmente Ya están Las condiciones Dadas Para que en los próximos días Se anuncie Una sanción Que dicen muchos Que prácticamente Ya como es un segundo caso Y que hay Forma de probar Que esto sucedió Muchos dirían Que se le va a hacer Difícil a Julio Urias Volver a vestir Si no el uniforme De los Dodgers Volver a vestir Un uniforme Cualquiera Dentro de la organización De las grandes ligas Ya que esta política De género En cuanto al béisbol Cada vez se pone Más drástica Y estos jugadores Que incurren En este hecho Son prácticamente Sancionados Fíjense el caso De los propios Dodgers Con Bauer Trevor Bauer Tuvo que abandonar El sistema De las grandes ligas Porque la condición Que había tenido Ya varias denuncias De varias damas En situaciones Un poquito más fuertes Que la de Julio Urias Entonces no se le permitió Los Dodgers Prácticamente tuvieron Que perder A ese jugador Que había ganado El Zion con Cincinnati Había llegado a los Dodgers Ya para reforzar Lo que era esta rotación Se metió en esta situación Y fíjense Que tuvo que abandonar Por completo El sistema De las grandes ligas Y muchos dicen Que esta pudiera ser La suerte Que estaría corriendo Julio Urias Aquel que había En 2020 Había saltado a la fama Si podemos decir Con lo que fue Ese campeonato De los Dodgers Prácticamente Se ha convertido Un ídolo De la ficción mexicana Por el béisbol De las grandes ligas Y los fanáticos De los Dodgers También así lo veían Así que esperemos Que las cosas marchen Conforme a lo que Tenga que suceder En este caso Si realmente es culpable Que las sanciones Correspondientes Sean aplicadas Y si lo que sea clara Entonces el jugador Pueda continuar Con su carrera En el mundo del béisbol Por hoy Hemos llegado al final De este resumen deportivo Siempre agradecido de Dios De esta oportunidad De estar aquí Con todos ustedes Y les agradezco Que me hayan acompañado Durante esta hora Para hablar del fascinante Mundo de los deportes Será Hasta la próxima semana Mundo de los deportes